Yo, ja, ja, DJ Sani J y los tiburones de nuevo en la fiesta reggaetón, Brasil, República Dominicana, Italia, en la mesa entero. Yo, ja, 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 ja. Aquí estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los nichos que te dicen que vola, esa mini falda a mí me va a matar. Ok, mueve, 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 mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los nichos que te dicen que vola, que vola, que vola, yo. Vamos a juntar, y mami, me gusta como te pones rica. Quiero algo, no te mueves, pega, 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 pega. Prepárate que lo vas a bailar. Aquí estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los nichos que te dicen que vola, esa mini falda que me va a matar. Bótate que yo quiero, yo vente tu cadera, para hacerte mi morena. Hey ya, mira que rica ya. Reggaeton, check, 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 check it out. Cuando tú bailas tu cintura pega fuego Y tu sudor deslizando por tu fuego Venga ya como te pones rica Quiero ver con mi tema Ven pega, 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 pega Amiga yo, rumba, rumba, rumba bien buena Es el ritmo que cura tus penas Ven para que te con mucho más flow Directo de ensayo, te pongo en el go Break, 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 reggaeton Check it out Break, 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 reggaeton Break, 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 reggaeton Break, 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 reggaeton Check it out No ve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola Esa minifalda que me da manata Ok, no ve, no ve, no ve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola, que vola, que no está yo DJ Sani J y los tiburones de nuevo Rosa, que te lo hacía este reggaeton Pa' que lo baile mi gente Sani J y los tiburones de nuevo Lleguarder